¡Gracias! ¡No! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡No, todavía no vino nada! ¡Y aquella yo la callé! ¡Porque tratábamos de ir a la gente a la región privada! ¡Y tenía miedo que no devolvieran y porque no! ¡Me dio un satirado, me quedó, pero bueno! ¡Me dio un satirado! 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 ¡No, todavía no! ¡Ah, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡La torcida! ¡No, bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! Gracias. En primer lugar, saludamos a los doctores, doctoras, enfermeras, nerds, representantes de la Comisión ProApoyo, público en general. Nuestro club hoy vive un día de mucha emoción, de mucha alegría. La Comisión ProApoyo ha podido completar esta obra que es la donación de un eléctrico. Es fruto de los beneficios que hacemos, por ejemplo, sobre todo nuestra criolla, que es el principal beneficio que tenemos, nuestra tierra, nuestra tierra, nuestra tierra, y nuestra tierra, con la ayuda de todo el público, digamos, el pueblo, siempre ha colaborado con nosotros. Pero lo queremos volcar en estas obras. El club siempre recibe muchos pedidos. Desgraciadamente nos podemos cumplir con todo. Tenemos un banco de sillas de ruedas, alrededor de 20 sillas, una cama articular, lentes, un banco de lentes. Tenemos una cosa muy importante también que es las operaciones de cataratas, que las hacemos por salud pública, pero por medio de una sociedad que tenemos, el club de León, el que le diría a Silveira que me dijese el nombre. La campaña Cipher 2. El Vales Club también aporta una cantidad X de dólares anualmente para poder donar esas lentillas, que son bastante caritas. Por eso, como lo dije, a veces nos piden un techo de una casa, no lo podemos dar. Pero queremos emplear en esto, que en realidad lo vamos a utilizar todas aquellas personas que en realidad lo necesitan. Por eso, contamos con el asesoramiento de los médicos acá de Tranquera y muy especialmente, y quiero hacer un reconocimiento a la doctora María Noé, que fue la que se encargó de la compra, digamos, de esto. Nosotros no entendemos nada. Bueno, en nombre de todos los funcionarios, muchas gracias. Si me permitís, yo quería hacer una pequeña aportación que se le pasó al presidente en el momento del nerviosismo, pero también conjuntamente con el electrocardiógrafo nosotros hemos donado a la Policlínica las tres tablas para primeros auxilios que lucen ahí en los paneles. Y también la doctora María Noé fue la encargada de mandar a hacer aquí en la... Exactamente. Eso fue un pedido también para los primeros auxilios, muchas gracias. Ahora, nos gustaría que la NERNODY pudiera darnos los datos técnicos sobre el aparato. Bueno. Si puede ser, creo que María Noé lo habló en el estilo. Sí. En primer lugar, queríamos explicarle a la población que el aparato de electro, digo, no es un estudio, no es un... digo, nos va a medir, nos va a monitorizar el ritmo cardíaco. Pero eso no quiere decir que es a todos, toda la población tiene que... digo, es una exigencia, es un estudio que se lo hace. No tiene que tener una orden médica y realmente se lo va a hacer a usuarios que necesiten, digo, ser valorados por un cardiólogo y que le haya pedido, un médico de medicina general, que le haya pedido un electro para ver, digo, si tiene algún problema, digo, si necesita un tratamiento o algo más. Este aparato, digo, se va a crear una policlínica para realizar electrocardiogramas, digo, que son, creo que dos días a la semana, que lo vamos a hacer con la doctora María Noé, quien les habla. Y se va a hacer a los usuarios que tengan la orden para el electrocardiograma. No sé si me queda algo más. Y también, obviamente, que se va a usar en las emergencias para diagnosticar infartos, que a veces, digo, llevamos a los usuarios a la emergencia de Rivera sin saber si realmente es un infarto o otro problema que, digo, que a veces no es necesario un traslado y como no tenemos cómo valorarlo, digo, ante la duda hay que llevarlo a Rivera. Digo, hoy contamos, gracias al Club de Leones, con el aparato de electro, que va a ser más fácil el diagnóstico. Así que, bueno, creo... Otra característica del aparato, que es muy completo, y en caso de duda de alguno de los médicos que está viendo el electro del paciente, es posible, por medio de una computadora y por internet, mandar el electro a un cardiólogo, o una persona que entiende un poco más, para que lo analice y que decida, conectando el aparato a una computadora, es posible eso. Una pregunta, ¿no actúe como, digamos, no actúe como reanimador? No, 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 es diagnóstico, lo dice diagnóstico del paciente. ¿Como reanimador? La alteración. Sí. Ah, está. No, este, perdón, algo que se me quedó en el tintero, es otra cosa aparte, que nuestro agradecimiento también a la policlínica local, también tenemos para agradecerla, que siempre, en todas nuestras criollas, nos ha prestado sus servicios de ambulancia, médico y enfermero, con su chofer, con el cual estamos muy agradecidos. Yo quería contar también que esto no solamente debe tomarse, que la población lo debe tomar como lo que verdaderamente está significando, que es un adelanto en cuanto al funcionamiento de la policlínica, sino que esto va a evitar lo que significaba para la gente, para la población, muchas veces estar todo un día en Rivera para hacer un simple electrocardiograma. Tenía que, a veces, la persona salir de mañana, trasladarse, gente que a veces las condiciones económicas no se lo permitían, ¿no es? Entonces, correcto, lo hacemos acá por, cuando hay dudas, como dijo la doctora María Noel, de interpretación, por fax, lo pasamos a Rivera, y estamos en permanente comunicación, entonces podemos tener las directivas de un cardiólogo que puede ampliar el procedimiento diagnóstico y de tratamiento. Y esto que ustedes están viendo acá, y yo creo que sería interesante que reenfocaran estas tablas, que aparece una cosa tan rígida, una cosa tan épada, el traslado de los asientados, las personas que realmente requieren un traslado con mucho cuidado, porque se ha visto que el paciente politraumatizado, aquel paciente grave, aquel asientado de tránsito, muchas veces sufre grandes problemas o secuelas en el tratamiento por traslados que no se realizan en buenas condiciones. Esta tabla con esa rigidez y con estas cosas que inmovilizan al paciente, es decir, para evitar alguna lesión, a veces medular, lesiones de columna o lesiones de órganos que pueden estar comprometidos, pueden en la mayoría de los casos minimizar los efectos que un paciente que no se han trasladado en buenas condiciones. Todas estas cosas pueden significar pequeñas, grandes memorias. Le agradezco realmente a los demás compañeros, a los compañeros de la Policlínica del Club de Leones, porque no es la primera vez que han hecho donaciones, y espero que no decaiga el entusiasmo de ustedes a lo largo del tiempo, y que siempre estén presentes, y que nosotros estamos de la manera que podemos, un poco a veces con el corazón un poco rebando, pero siempre al lado de la gente que está más necesitada. Muy bien, gracias. Permiso, quiero agregar unas palabras. Como exfuncionaria de este Centro Precioso de Salud Pública, y digo así, por su gente, su carisma, su amor, y su entendimiento a la salud. Y hoy presidiendo la Comisión de la Salud Pública, queremos, una vez más, en nombre de todos mis compañeros, agradecer enormemente a este grupo de vecinos leoninos que han puesto su corazón y han puesto su trabajo, porque no decimos solo una criolla, sino todo lo que trae armar esa criolla. Todo es un sacrificio. Y que hoy sea volcado a esta población que realmente lo necesita, y más allá también, porque esto no se le nega a nadie, así tenga otros recursos. Que esta, digamos, policlínica, y con estos médicos, y este precioso personal, abocado a la salud, tenga estos recursos tan importantes. Cuando llegamos a esta Comisión, el 15 de septiembre, tratamos de conversar con el doctor Juan Raúl Camacho y hacerle extensivo a todos ellos las necesidades, donde él nos dijo cuáles eran, una de ellas esta. Así que agradecemos una vez más que en tan poquitos meses haya ya este, todos estos recursos importantísimos. Pero les digo más, que a nosotros nos han sacado un poquito, digamos, un sacrificio, pero vamos a seguir haciéndolo, porque esta policlínica necesita de los, este, de otros aparatos. Entonces, esta población que sigue trabajando, nuestra Comisión, va a seguir trabajando para poder alquilar las otras necesidades que realmente tienen estos funcionarios, en beneficio, digamos, a esta población tan necesitada. Así que muchísimas gracias y quedamos también totalmente a las órdenes, porque nosotros somos una Comisión que en un momento dado podemos apoyarnos a estos clubes que son tan importantes en este momento como está el Club de León. Muchas gracias. Gracias.